El enemigo ha tomado la zona. Detened su iniciativa. Asaltad esa zona antes de que las fuerzas hostiles la ocupen. ¡Vamos a perder esa zona! ¡Retirada! Avión espía enemigo en camino. Proceded a tomar esa zona. Han destruido tu mina de proximidad. Defendese el terreno. Toma de zona incurso. Nuestra iniciativa va en ascenso. Atacad las zonas. El enemigo ha destruido tu torreta, Gentinela. El objetivo es nuestro. Iniciativa en aumento. Tomad esas zonas. Expulsadlos de una zona apagada. No dejéis que se reagrupen. Seguid hasta la próxima zona. Las fuerzas enemigas intentan recuperar su zona. Expulsad al enemigo de la zona y luego tomadla. Abajo. Avión espía. Apagadlo. ¡Suscríbete! Nuestra iniciativa va en aumento. Atacad mientras se tambalean. Tomad su próxima zona. Avión de contraespionaje en el igual camino. ¡Suscríbete! ¡Viper 1-2 encima, listo! ¡A atacar! Vamos a tomar su zona. ¿Veis que el enemigo recupere? ¡Viver! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Cada vez tenemos más iniciativa, a por ello... ...es inaceptable. Nuestra zona ha caído en manos del enemigo. Esto termina en tablas. Id al punto de extracción. Tiempo de misión prolongado. Tomad todas las zonas. Asaltad esa zona antes de que las fuerzas hostiles la ocupen. Última zona en peligro. Reagrupaos y defendedla. Ataque inminente de artillería detectado. Ataque de artillería en camino. Tomar esas zonas es la única prioridad. Paquete de ayuda, enemigo encima. Avión espía a un fin situado encima.